¡Suscríbete al canal! 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 La Biblia ¿Qué ha pasado, tío? Hostia, Javier. ¿Pero qué dice? Ayúdame a levantarlo. ¿Qué ha dicho? Las palabras sumerias, las de la psicofonía. ¿Cómo estás, Javiana? Hace dos horas que has desaparecido. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Si, yo te lavero, tío. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Baso la persona? No, sí. ¿Qué ha pasado, tío? Si, yo un poco ya, ¡Hasta. Gracias.